muere el famoso tiktoker en estados unidos waffler 69 que era un chico especializado en comer mucho retos de comida de estos de a lo heavy taylor lejun de 33 años con casi 2 millones de seguidores en tiktok pues justo el día de su muerte subió un pequeño vídeo en el que se comía un cereal gigante de fruit loop que es un cereal unos cereales muy típicos sobre todo en eeuu la causa de muerte fue un infarto del corazón yo no sé si tiene que ver o no porque es posible bueno hay mucha gente que tenemos un stick o gente que se dedica profesionalmente a eso y no a comer mucho y que están sanos fuertes pero sí que es cierto que este mundillo papa de los retos de comida extrema no tan solo no es sano actualmente porque por mucho que luego se pasen el día corriendo eso no es bueno para el metabolismo porque además comen mucha mierda y comida muy muy con mucha grasa y todo y muchos a veces chuches o esta comida basura pero para el para medio largo plazo eso seguro que no es bueno no no puede ser bueno esto te está cortando años de vida segurísimo no significa que luego no aguantes a los 85 como muchos que fuman a ti a ti te estoy señalando con el dedo no no y aguantan pero no tendría que ser así que te parece estos retos de comida sabes que hay gente como youtubers sí sí no no bueno es como el reto no digo una cosa simplemente basta ver a los norteamericanos están están como vacas hay mucha obesidad y si vas ahí te das cuenta una obesidad es impresionante te das cuenta si ves a la gente comerse aquellos trastos así de hamburguesas que eso todo es grasa y porquería y aceites y bueno todo es claro esta gente a la larga así que sí pues diabetes y tienen tienen mala circulación los huesos hechos polvo porque claro el peso que aguantan las personas que son peso que igual pesan más de 100 kilos claro y entonces claro hay programas no desde lo gente súper obesa que tienen cooperarse para perder pero exagerados si no hay gente que es la mórbida de esa muy dura yo vi un reportaje que hicieron o sea que te ponen como un balón dentro digamos del estómago para hacerte lo más pequeño para que no pueda absorber tanta cantidad de comida y entonces es una manera que tú vas rebajando peso sí sí pero no sea un problema psicológico yo pienso que la gente que come compulsivamente sí sí eso será más psicológico que que tenga el estómago grande el estómago de por si no es tu voluntad la que come y luego son adicciones al final hay mucha gente que por un tema de ansiedad que el que va relacionado todo claro un tema de no quiero dar marcas no pero pero coca-cola y pechicola y bueno no quiero dar marcas a la primera coca-cola la pechicola ya me entiendo sí 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 no no hostia increíble papá hará un rodeo no no o sea no quiero enseñar a nadie pero antonio no le gusta pero bueno no pero no des nombres de marcas coca-cola mcdonald's no 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 ni companies esto yo creo que no es bueno tampoco meter el el foco en estas marcas porque todo con moderación está bien de vez en cuando tomarte y te a mcdonald's al búnker está muy acostumbrados jordia eso no es malo lo malo es patatas fritas en aquellos cartuchos que las llevan son los tamaños evidentemente un bol así no es lo mismo que comerte pues una pero aún así yo pienso que lo que falta es educación y voluntad yo puedo tener un bol así de grande de yogur a mí me encanta el yogur bueno hace mucho que no como yogur por cierto bueno pero yo puedo decir bueno me como una por ejemplo cuando compramos bombones no tú te comes toda la caja de un tirón hay gente que sí yo no digo yo me como uno y me aguanto y digo me los comería todo me como a lo mejor un día me como dos pero es un poco más educar a la gente que oye la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza de voluntad sí que es un poco complicado de educar ya va ya va mucho a los impulsos de cada uno las circunstancias se puede pero entonces qué haces el obligas a que no sea no no a ver hay un hay cosas que son hay cosas que no va que no son solucionables siempre va a haber gente con con vicios a eso es imposible negarlo porque es es el derecho de cada uno hacer lo que quieras se puede educar sí pero hay un punto en el que todo el mundo sabe que por ejemplo ser adicto al juego es malo nadie va a decir de pequeño me enseñaron a que jugar mucho era buenísimo pero cuántos adictos hay al juego pues muchos es complicado son temas difíciles porque por mucho que sabemos a un obeso ya le puedes decir sabes que tienes un problema claro ya que y qué puedo hacer vale pues tiene que haber una serie de cambios pero cómo has llegado aquí pues la vida me ha llevado aquí a veces no te das ni cuenta no verdad no 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 seguramente esta gente no se está dando cuenta no y un día es como abro los ojos o se están castigando o se están castigando y se suicida poco a poco también es verdad gente alcohólica que está bebe mucho 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 todos los días porque no están contentos con su vida o gente que come mucho porque dice yo entiendo como un suicidio a cuenta gota total entonces por eso digo que más pienso yo que tiene mucho que ver con la psicología como se soluciona es complicado yo no lo sé